Comenzamos este segundo bloque con una invitada aquí en el piso en vivo. Se trata de la licenciada en psicología María Virginia Palmentier y vamos a hablar con ella sobre noviazgos violentos y relaciones tóxicas en general. Virginia, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, ¿cómo detectamos los signos de violencia en este tipo de relaciones? Sobre todo en los noviazgos de los chicos más jovencitos, los adolescentes. Bueno, hay indicios que son genéricos, digamos, y otros que por ahí son específicos de esa franja etaria. Hay situaciones que ya con el tiempo y con la divulgación de lo que son las violencias, las distintas formas de violencia en las relaciones, todos podemos identificar cuando las vemos, la restricción física, los celos, el manejo de las relaciones públicas. Esto es equivalente tanto en población juvenil como en adultos, es indistinto. Lo que suma a la situación en adolescentes específicamente es el manejo de redes que hoy tenemos. Es decir, el nivel de exposición pública, que de manera lúdica tenemos todos la posibilidad de hacer, en los adolescentes es mucho más intensivo y de esa manera también es más intensiva la posibilidad de control de quien intenta cercenar eso, tomándolo de manera interpretativa, no como un episodio lúdico, sino como algo que atenta contra la relación o que habla mal de quien se exhibe. Hoy por hoy es hasta, te diría, infrecuente encontrar un adolescente que no haya filmado, grabado, realizado un video. Y esto es parte de la normalidad comunicacional de hoy. Esto exacerba muchísimo las posibilidades de control de quien intente controlar, por supuesto, y sobre todo lo que es, lo que llamamos violencia psicológica o violencia psicosocial. Yo me arriesgaría a decir tortura psicosocial porque se arbitran mecanismos de muchísimo seguimiento y muchísimo control. A menudo no tenemos mucha noción de la cantidad de información que nuestras publicaciones dan. Entonces, al control sirven, a los fines del control, desde lo que publicaste hasta los horarios en los que estabas conectado o conectada, las personas que estaban en línea en simultáneo, es decir, a los fines interpretativos del violento o la persona violenta, todo es un dato para arremeter contra su víctima. Bien, ¿y cuál es el papel de los padres o de los adultos que rodean a los novios? ¿Prestar atención? Sí, lógico, pero bueno, hay que poner atención en estos detalles puntualmente. Y hablar, supongo, con los chicos. Hablar. Dos grandes situaciones. Por un lado, la de los adultos que son cercanos afectivamente a los chicos, es decir, las personas de su familia, de su entorno, sus profesores, sus allegados, en los que la posibilidad del diálogo, a lo mismo que en cualquier otra circunstancia conflictiva, también en los noviazgos violentos es la clave. Es decir, hacerle sentir a alguien que puede, cuando lo desee, comunicar algo que lo incomoda, ¿sí? Esto es ofrecer un espacio seguro. Seguro significa que no vamos a juzgar desde la desesperación antes de escuchar. O sea, que no vamos a asumir que la persona, incluso aunque nos pida ayuda, esté siempre en condiciones de recibirla o de tomar una decisión inmediata. Muchas veces la violencia frustra a las personas que están alrededor de la víctima, genera una especie de, bueno, si me pide un consejo y después no lo sigue, si parece que la pasa mal pero después vuelve. Esto que está como muy metido en el relato todavía, eso es clave. Poder entender que uno ofrece un espacio para cuando el otro lo pueda tomar. Uno no puede disponer de la voluntad y de los tiempos de maduración emocional del otro. Después están las situaciones que son públicas, donde como comunidad todos tenemos la posibilidad de sensibilizarnos ante hechos que vemos que históricamente uno tendió a pasar por el costado, ¿no? Hace 20 años a nadie se le hubiera ocurrido interferir en una discusión que pareciera de pareja en la calle. Los chicos paradójicamente tienen esto mucho mejor asumido, como tantas otras cosas hoy. Entonces, permitirnos sentir que lo que sucede en público y atenta contra la paz en general y contra los buenos vínculos sociales pertenece al espacio de todos. Que uno puede hacer siempre algo para interrumpir. Algunos podrán temer a la reacción, uno no va a exponerse masivamente, pero siempre está la posibilidad de pararse, detenerse, hacer contacto visual con alguien que pareciera estar acorralado o acorralada. De alguna manera, genera una tensión que puede ser positiva para que esa situación se disuelva, por lo menos se diluya en lo inmediato. En ese momento. ¿Y por qué se da muchas veces que la persona que es víctima de esta relación tóxica o de este noviazgo violento no puede pedir ayuda, no lo puede contar? Hay grandes características que se repiten. En primer lugar, está la historicidad de la violencia. Todos podemos encontrarnos con una relación violenta, con una persona violenta con quien emprendimos una relación en un comienzo, pero no todos vamos a permanecer en la relación violenta. Cuando uno ve a alguien que permanece armando este tipo de vínculos, incluso en una sucesión de personas, es decir, que lo que tiende a hacer es repetir el modelo, en general encuentra historias de muchísima violencia previa, donde este fue el modelo de lo que el afecto es en la infancia. Situaciones de abandono, situaciones donde el maltrato y el destrato están naturalizadas. Situaciones en las que la persona tiende a inteligir que es preferible tolerar esto que permanecer desvinculada. Y en general son los mismos entornos que no alcanzan a advertir de manera rigurosa lo que esa persona está pasando en su nuevo vínculo, con lo cual el circuito se refuerza, o sea, esa persona está doblemente sola. Esto es algo que atenta contra la posibilidad de salir. En ese circuito, a lo largo del tiempo, el captador, digamos, la persona violenta tiende a hacer su trabajo para que además esa persona se desarticule, se desarme de los lazos que pudieran ser disruptivos a su control. Aparecen estos relatos de pronto ninguno de los amigos del violentado o la violentada eran buenos, se perdió contacto con todo el entorno familiar, las actividades se fueron abandonando, ¿no? Se va aislando a la persona. Esa persona empieza a habituarse al aislamiento. Claro, y hasta pensar, ¿no? Porque se da muchas veces esto de, bueno, me lo merezco, yo lo hago enojar o la hago enojar, ¿no? Muchas veces el implicarse en las causas de la violencia es una forma de poder sustentar la continuidad del vínculo. El temor a la pérdida está siempre en la base de todas las luchas, las saludables y las patológicas que hacemos por conservar los vínculos. El ser humano tiende en general a conservar sus vínculos. En las personas que tienen una necesidad puntual de que esa persona permanezca, porque esa persona sí se lo hizo creer, porque no tienen otros elementos que validen su autoestima y demás, la explicación que los incluye es una forma de pensar que si ellos también cambian, entonces estas situaciones pueden cesar. Porque entonces si yo no lo hago enojar, o si yo la mantengo contenta, o si yo, ¿no? Yo estoy en la base de la violencia del otro. Algo que es una ficción racional, pero que es un mecanismo también que esa persona necesita. Bien, y la gran pregunta es, y la última que te hago es, ¿dónde está el límite, no? ¿Cuándo se pasa de la violencia verbal a la violencia física? Mirá, los que trabajamos o hemos trabajado en situaciones de violencia familiar, tenemos claro que la violencia es violencia y es un continuo. Si uno empieza a pensar que la violencia verbal hay que diferenciarla de la física, uno está validando formas de violencia. Está ayudando a que permanezcan naturalizadas las manifestaciones que no sean de riesgo inminente, que no significa que no sean de gravedad. La violencia es la falta de respeto a la libre elección del otro, en todas sus formas. Las distintas personas tienen distintas oportunidades para permitirse salir de esas situaciones. Hay personas que resisten más y personas que resisten menos. Pero uno, desde afuera, tiene que poder prestar un escucha y entender que esa persona, aunque parezca que muchas veces se escucha también, bueno, pero se gritan los dos, los dos se maltratan. Es muy infrecuente que la situación violenta sea realmente par. Por supuesto que una persona violenta, violenta a la persona que lo escucha. Pero en general hay siempre una disparidad. Esa persona está siendo victimizada con independencia de si fue víctima de violencia verbal, física, económica, social, laboral. No, está siendo reducida, está intentando ser reducida. Gracias, Virginia. No, por favor, a vos. Hasta luego.